Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un juego que me han invitado, un juego que pinta bastante bien. Al menos lo que he podido ver me ha gustado bastante. Vamos a echarle un ojo. Gracias por ver el video. 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 Amigo... Gracias por ver el video. No habla muy rápido este hombre. O sea, es que parece que hable demasiado rápido. Pues sinceramente no hay ninguna opción para bajar esa velocidad que tiene aquí nuestro amigo. Bien, me dejo algo. A ver, con la Q. Esto es para ver si... podemos interactuar con algo, eh. Vale, así corremos. Perfecto. Vamos a hablar con él. Gracias por ver el video. Vale. 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 Vale, vale. O sea, tenemos aquí... Vale. A ver, a ver, a ver. Nos podemos... Amigo... Genial y calientito. Me encanta. Se acerca la tormenta. Claro. Tendría que ponerme eso. Con la garantía de que se ensuciará de inmediato. Hola, marinero. Me encanta. Me encanta, de verdad. El peor traje del juego. Horrible. El traje de gala de los adinerados. Me encanta, me encanta, me encanta. Ah, esperad. Esperad, esperad que también nos podemos poner. En serio. Chulísimo. Lol. Me gusta. Me gusta todo esto, eh. Me mola. No, 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 no. Me han dado una paliza. No, es que parezca. Es que me la han dado. ¡Hostia! Qué guay. También podemos ponerle la ropa que queramos. Me mola. Vale. Este se supone que es el mapa. Esto no sé bien lo que es aún. Supongo que en algún momento me lo dirán. Vale. Vale. Fijar pista. Se puede fijar la pista si queremos. Vale. Libro. Vale. Este es lo que tenemos. Ah, que quiere que me coloque un sombrero. ¿En serio? No lo iba a hacer. Pero, venga, vamos a hacerlo. Ponemos ese. No, vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien. Nos vamos a poner este. O nos ponemos este. Que va más acorde. No lo sé. Voy a cotillar por la casa. ¿Puedo? No. Ahí no puedo entrar. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Solo puedo irme por aquí. Vale, pues vámonos. Y yo me lío con la ropa, eh. Enseguida. Vale. Vale. Hostia, se ve súper bien el juego. Me gusta. Bueno. Qué chulo. Me gusta. ¿Puedo hablar con la gente? Vale. He quitado el cartelito ya porque si no... Vale. He fijado la pista. Así que, eh... tenemos que ir al contenedor. Vale. Que puede que aún esté ahí. Vale. Y el contenedor lo tenemos. ¿Dónde? 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 Porque... ¿Aquí? Vale, nos podemos mover nosotros así. ¿Y esto? Vale, estoy buscando... Me encanta esto. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. ¡Dale la pared! ¡Dale tu copia de la pared aquí! ¡Anda! ¡El niño! Dame la copia, por favor. Sorry, Mr. Holmes. Acabo de ver mi último papel. ¿En serio? ¿En serio? ¿Y entonces, por qué aún estás aquí? El boss paga por la hora. No tiene sentido de que regresar rápido. ¿Eres un niño brillo? Supongo que ves todo lo que pasa aquí. Nada pasa a mí, señor. Entonces, dime. ¿Nosiste a alguien sospechoso en mi puerta esta mañana? Hmm... ¿Como el hombre con tu biblioteca? Precisamente. ¿Qué sabes? Sé el valor de un saludo. Doctor Watson. ¡Curo! Ahora puedo tomar el día. Pobre niño, macho gracia, macho gracia. Eh... Vale. Vamos a... Sí. ¿Puedes describir al manuble? Estaba carrying a lot of books. Up to his chin they were. ¿No he heard of a well read assassin? Looks can deceive. Hence the appeal of disguises. ¿Ves what he was up to? No, not really. I saw him approaching your house, but had a customer. Then there's a loud bang. I duck down. Not cause I was scared cause I wasn't. I had to protect the merchandise. And all I could see was him kneeling at your door. Which way did he go? Not sure. I was distracted by customers. Sorry. Alright. You earned your shilling. That'll be all. Thanks, Mr. Holmes. Maybe I could be your eyes and ears. If you have more shillings. Get the strand. Me ha gustado, me ha gustado. Tienes una pregunta en tu palacio mental? ¿Esto es el palacio mental? ¿Esto es el palacio mental? Vale, entonces a ver cómo funciona esto. ¿Quién arruinó? Vale, a ver, a ver, a ver. Y tenemos... Ah, espera, 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 espera. Vale, eso va ahí. Entonces... Podría ser esto, ¿no? Eh... Vale. El chico de los periódicos dijo que el hombre sospechoso llevaba un montón de libros y que esta mañana el señor Barnes, el librero local, le entregó una novela. Vale. Vale, 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 vale. Vale. Pues hay que visitar ahora... Al librero. Vale, creo que sé dónde está. Vale, 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 vale. Y... Vale. Si fijamos esta pista... ¿Quieres una copia de la estrada aquí? Sí, Pantz, tiene su nombre. Y el hombre sospechoso. Y el hombre sospechoso sabe que es parte de un juego. ¡Para la estrada! ¡Para tu copia de la estrada aquí! Ah... Vale. Para encontrar la librería. Vale, creo que la librería sé dónde está, ¿no? Es que está dando vueltas por aquí porque me había medio perdido. Sí, no sabía cómo continuar la misión. Entonces... Aquí es, ¿no? Sí. Aquí es. Vale, vamos a entrar. Vamos a ver que se cuece. Vale, entonces hay que atar... Bien, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Vamos a preguntarle. Uuuu. Vale. O sea, podemos... Las manos como las tiene, eh. Hay algo más que podemos ver por aquí. No me deja bajarse las manos, eh. Quizás... Ah, si me muevo yo. Va... ¡Ah, amigo! El sistema va así. Qué bueno. Vale, 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 vale. Tinta. Vale, 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 tinta. Tinta de periódico. Tinta de periódico. Eso parece. Ah, mirad la pista que tenemos aquí. Se apoya mucho en la pierna derecha. Un dolor en la pierna izquierda. Amigo. Interesante, eh. Uy, 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 uy. Tacones. Quiere parecer más alto. Interesante, interesante. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale, el señor Barnes ha desarrollado una cojera y tiene bolsa de los ojos, resultado de las largas horas de trabajo intenso. No tiene demasiada confianza en sí mismo e intenta parecer más alto con tacones. Parece poco probable que alguien así pueda estar involucrado en un asesinato, aunque la tinta de las manos parezca indica que es él quien... Sució el periódico, vale. Parezca indicar, vale. Parezca indicar que es él quien... Vale, es que me he liado porque falta la R. No obstante, el señor Barnes podría ser un peón en... Sí, eso es verdad. Adicción al trabajo, víctima de chantaje. Podemos hacer algo por aquí. A ver, víctima de chantaje. El señor Barnes tiene bolsa de los ojos, resultado de no dormir y del estrés. Ha desarrollado una cojera, posiblemente por un ataque. Lleva tacones para parecer más alto o más fuerte, seguramente para evitar futuros ataques. Alguien está amenazando al señor Barnes y puede que ese alguien esté involucrado en una conspiración en mi contra. Uh, tenemos dos cosas aquí interesantes. Pero es que no me cuadra mucho la de víctima de un chantaje, eh. Venga, vale. Víctima de un chantaje, que no creo yo, pero... Vale... Vale, aceptar. Vamos a ver... Vamos a ver... ¿Quién va a ir? Sherlock Holmes. Ahora, ¿por qué, por favor? Mr. Holmes. No, 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 no. ¿Quién va a volver? ¿Quién va a responder preguntas para mí? Pues, no, 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 no. No, 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 no. Bueno, no, 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 no. ¿Quién va a participar? Barnes no parece como él mismo. ¿Porque está actuando así? Estás preguntas perfectas, doctor. Vamos a encontrar un camino para coxarlo fuera. Impresionante. Impresionante. A ver... Amigo... Que podemos ver todo esto. Hostia... Que chulo. A ver, a ver. Espera, espera, espera. Tiene aquí... Es un mascota. Tiene su buen chico. Me encanta. Vale, no vamos a tocar la puerta aún. Claro, es que esto ha sido muy raro. Obviamente. O sea, ha sido muy, pero que muy raro. Ah, que hay que buscar cosas aquí. Interesante. En el lenguaje de Mycroft's secret agents, es un sign. Dried flowers are replaced when the job is done. I wonder who the recipient is. No. 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 No puedo volver más tarde. Veamos esto. A ver... No. 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 No lo digo como crítica del juego ni mucho menos. Es un despiste que le puede pasar a cualquier persona. Ya está. Simplemente choca porque lo estás leyendo. Y claro, esperas otra cosa y te lees lo que no es. Vale. Ya habla con él, pero... Hmm... Una espina en una bolsa de libros. No. No tenemos nada, ¿no? No. Pues nos podemos ir ya, creo, eh. Porque no hay mucho más que hacer. Vale, está súper interesante el juego y lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. A mí me ha encantado, la verdad. Es súper curioso. Es la primera vez que juego a un juego de este estilo. Y... Me ha gustado bastante. El rollo este de... Sí, este rollo me ha encantado. De verdad. Este rollo me ha encantado. Hmm... Me gusta. Me gusta. Ya lo haré. Si continuamos con el juego, lo haré el próximo día. Así que nada. Lo dicho. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, dejad un like, compartir y nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo y a cuidarse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!